Voy a mostrarles esta parte de mi barrio, cómo quedó, miren la cantidad de basura acumulada aquí, miren, miren, miren esto, una mugre ahí también, miren todo esto, todo lo que trajo el agua hasta acá, mugre, mugre por todos lados, mugre, 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 mugre y va hasta la esquina. Y ahora vea esto, Nueva York amaneció bajo el agua, ya fue declarada en estado de emergencia tras las fuertes lluvias que azotaron la ciudad y sus alrededores y esto sucedió la mañana de este viernes, provocaron inundaciones repentinas y caos en las calles y el transporte público, autoridades instaron a los residentes a mantenerse alerta ya que se esperan más lluvias durante el día y la noche. Ayer, ayer me desperté con estas, con estas imágenes, miren el subway cómo está, esto me impresionó, está inundado, eso es de ayer, miren eso, decían que en Nueva York no hay naturaleza, fuera de bromas, esta es la línea G, la que pasa por mi casa y la que yo siempre tomo y estaba explotadísima. Miren la cantidad de agua en algunas estaciones, miren en Central Park, esta es la terraza Bethesda, está inundada, miren está la fuente en el medio y se inundó todo, la cantidad de agua que cayó ayer no es normal, el aeropuerto de La Guardia, muchas estaciones de subway, muchas calles inundadas y principalmente en dos partes de Brooklyn, esta vez fue Brooklyn que fue más afectado. Primera vez en días que veo un rayito de sol y este scooter monopatín como le digan pesa un montón, hay sol, hay intenciones, bueno, vamos. No estoy tan lejos, no estoy tan lejos de la zona, de la zona viral, de la zona del catástrofe, de la zona apocalíptica, de los videos de ayer. Estoy en la zona de Parkaslow y acá fue donde la mayoría de videos, tanto del subway como de las calles, llegaron. Y primero retiro lo dicho sobre el sol, parece que va a llover de nuevo, que ha sido muy raro en esta temporada que llueva tanto, jamás ha llovido tanto, por eso todo el mundo está preocupado. Y segundo es que recorriendo las calles un poco con este monstruo, parece que todo volvió a la normalidad. Hay mucho tráfico, sí, hay mucha basura en la calle, eso sí, el río de agua de las calles parece que... Vamos a dejar este pedazo de máquina por acá y vamos a caminar. ¿Ven esto? ¿Ven eso? Eso que en algún momento los que pensaron la ciudad fue algo novedoso para ganarle espacio a las ciudades, pues ahora es un peligro constante cada vez que se inunda la ciudad. Los sótanos, pues ustedes van a ver que muchos, muchos videos son en casas y esas casas normalmente están en el sótano, porque básicamente el agua se va hacia abajo, hasta la alcantarilla y donde encuentra espacio va a entrar. Y ayer cuando los videos los grababan yo sabía exactamente dónde era, porque por acá ha pasado mucho, vivía muy cerca de acá hace unos años y sabía dónde había sido grabado. Aparte el tren yo lo tomo siempre, esa línea, la G. Ayer están inundadas. Están con muchas hojas, muchas plantas y un poquito de basura por ahí. Pero en líneas generales, si tú ves los videos de ayer y comparas con la realidad de hoy, hoy estamos a ver, bueno, ahora sí, 1.42, sábado 30. No voy a decir que está impecable, pero está mucho mejor de lo que algunos pensarían. Me escribió mucha gente, me escribió mucha gente. Ejemplo, le digo con las casas abajo, la cantidad de agua que le habrá entrado a esta casa ahora ha sido apocalíptica, ¿ven? Y así casi toda la... ¡Uy esta qué casa bonita! Muy antigua. La mayoría de casas en Nueva York tienen esto, el sótano. ¿Dónde lo usas? Algunos lo usan como depósito. Hay personas que viven acá y no es muy seguro, digamos, cuando pasan estas inundaciones repentinas. Porque la alerta llegó casi cuando ya estaba todo inundado. Esta estación aún huele a húmedo. ¿Verdad? Yo juro que yo también hubiera esperado que todo esté inundado, pero a pesar de que todo es antiguo, de alguna manera funciona. A ver, estoy en Gowanus, o como se diga en inglés. Esta zona es bastante industrial, pero últimamente se ha vuelto muy residencial. Y fue la segunda zona más afectada con Park Slope en esta parte de Brooklyn. Son vecinos los distritos. Y yo siempre me he preguntado, no sé si ustedes, perdonen el cabello, sino que está con el casco. ¿Por qué ciertas zonas inundan más que otras? ¿Por qué Nueva York se sigue inundando? Hay varias razones, me parece. Una de las principales, su apodo en Nueva York es la selva de cemento. Y el cemento no absorbe agua de una manera tan rápida. Como si lo haría, digamos, un parque, un bosque, la naturaleza. Y lo otro que pude leer de los especialistas es que la velocidad con la que está cambiando el clima no va de la mano con la velocidad con la que están actualizando la infraestructura anti inundación. Es decir, el clima está cambiando muy rápido y la ciudad no se moderniza a la misma velocidad. Las tuberías han quedado casi obsoletas, casi inservibles. Estaban hechas para recibir una cantidad de agua. Están recibiendo ahora, están rebasando la capacidad de los 12.000 kilómetros de tubería que hay por toda la ciudad de Nueva York. No cuento el estado de Nueva York, solamente la ciudad. Están muy viejas, están muy viejas la ciudad. Miren, acá se formó un lago, un lago natural en el parque. Esta cosa es increíble, increíble. Casi me mato, pero aguanto todo. ¿Puedo subir y bajar? No, tampoco no es que sea muy ducho en esto, pero... Es salvaje esta aventura. Estoy probando este nuevo scooter que se llama Kukirin, la marca G3 Pro. Y es un scooter que me... La marca me dijo que es todo terreno, que lo pruebe en todos lados. Y dio la casualidad que estábamos en una inundación y dije que es mejor probarlo en todos lados. En ciudad es demasiado veloz. Va a una velocidad que yo creo que no mucha gente quisiera ir. Y en terrenos lodosos, va bien. Con un poco de miedo, pero... Pasó con su bicicleta, llegó con dos motores, con frenos hidráulicos y ahí pasó con su bicicleta. Muy tranquila. Para todos los interesados en la Kukirin G3 Pro, voy a dejar el enlace en la descripción. A ver, lo que me ha sorprendido. Lo que más le importa a ustedes, tiene dos motores de 1200. O sea, tiene un poder de aceleración muy fuerte. Yo solamente uso un motor 100. Porque usar dos, voy muy rápido y me da un poco de miedo. Aparte en la ciudad no lo necesitas. 80 kilómetros de rango te da en condiciones perfectas, ideales. Que no va a pasar y lo dudo mucho. Y llegará a 80 si usas en la segunda velocidad, que tiene tres velocidades y con un solo motor quizás. Porque si usan los dos, se gasta más rápido la batería porque va más rápido. Entonces no sé si va a durar 80. A ver, la velocidad que va, va a 60 kilómetros por hora máximo. En el tráfico de Nueva York, no sé si algún día llegarás a eso. Pero yo con 40 me conformo. Es muy rápido, la verdad. Es muy rápido y mete miedo. Pero si estás en subida, te sube y te baja de una manera espectacular. Lo que más me ha gustado de esta bicicleta, aparte de su estabilidad, es su suspensión. Miren, ¿eh? Eso, eso hace que los baches de Nueva York sean nada. Eso hace que tu viaje en patín sea espectacular. Hasta puedes rodarlo en el parque. No es lo ideal, pero tienes la posibilidad. Es súper fuerte, ¿eh? O sea, puedo subir colinas y puedo bajar. Y el lodo... ¡Uy, no! Hablaba de lodo y me quedo estancado. No, 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 no. Bueno, acá cuando te quedas estancado, puedes darle los dos motores. Cuando te quedas estancado, le das los dos motores y sales. ¡Oh, increíble! No. A ver, ¿con qué viene? Viene con este estuche que es básico. Acá yo pongo lo que es el candado. Viene con luces, escuchen, delanteras y traseras. Y también tiene indicadores para voltear derecha o izquierda. No sé cuánto le va a servir, pero tiene la opción. Y eso es importante. Tiene pito, tiene claxo. Aquí es para prender. Pones la llave, sacas la llave, se apaga. Pones la llave, tres segundos y listo, se prendió. Y este es para cambiar de motor individual a doble motor. Y la batería es removible, así que puedes sacar la batería y cargarla en casa. ¿Por qué? Porque pesa 40 kilos, entera, todo, con la batería adentro. Si la sacas, puedes cargar la batería y esto lo dejas. Si ves en un primer piso, es ideal. Si ves en un cuarto como yo, un cuarto piso, es mucho problema. La verdad, yo sufro mucho para cargarla, subirla y bajarla y dejarla abajo, pues no es una opción en invierno, así que ese es mi problema. Pero no le encuentro más contras que el peso. Y la hora de carga. Si lo cargas con un solo cargador, se demora 10 a 12 horas. Si lo cargas con dos cargadores, porque tiene entrada para dos cargadores, se demora la mitad. Pero tendrías que comprarte otro cargador. Me ha encantado. La verdad, me ha encantado el sistema, la estructura de esta scooter. Y si le saben sacar el jugo, pueden hacer muchas cosas con eso. Increíble pensar que ayer solamente estábamos bajo agua, muchas partes de Brooklyn, y ahora la gente está como si nada hubiera pasado. Les puedo decir con mucha alegría y felicidad que estoy en Williamsburg y he inspeccionado. Me ha dado el trabajo de recorrer todas las calles afectadas. Sí, la última era Williamsburg, que siempre está afectada por todos los huracanes y tormentas. Es más, la L es la famosa línea que ustedes siempre ven en los videos de TikTok, Instagram y todo lo que me manda. Porque es una línea extraña, que la destruyó el huracán Sandy y desde ahí siempre, siempre se inunda. Eviten la L si hay mucha lluvia, porque siempre van a encontrar las cataratas, las típicas inundaciones en esa línea. Williamsburg está impecable, divino. No puedo imaginar que ayer hubo una inundación como la que vimos en todos lados. Ha vuelto a la normalidad, ha vuelto a ser lo que es la ciudad de Nueva York. Y con esto, ¿qué quiero decir? Que es una ciudad vieja. Es una ciudad, como les dije, que va a tener problemas con todos los desastres naturales habidos y por haber. Y van a empeorar. Y van a tener que quizás acostumbrarse a esas imágenes. Ojalá que no lleguen mayores. Yo vengo de un lugar que los desastres naturales, no sé, no sé cómo son sus países, pero se demoran mucho, mucho en resolverse. Y cuando llegué a Nueva York me sorprendió la capacidad y la habilidad que tienen para resolver problemas como de nevadas y de inundaciones. Y cómo la ciudad, a pesar de estar en desventaja, de alguna manera sale a flote. Y miren esto, ¿eh? Esta de aquí, acabo de dar cuenta de que estoy en la plaza del nuevo... Creo que es el centro comercial, que le dije, ¿no? El Domino Sugar. Mira, ya se puede entrar acá. Entonces estaba cerrado. Y ahora ya lo abrieron. Así que pronto... Voy a mostrarles esta parte de mi barrio, cómo quedó. Miren la cantidad de basura acumulada aquí. Miren. Miren. Miren esto. Una mugre ahí también. Miren todo esto. Mugre, 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 mugre. Y va hasta la esquina, ¿eh? Ya pasaron ya un poquito más de 24 horas desde que paró la lluvia oficial. La lluvia fuerte, oficialmente. Pero si miran para este lado, está completamente limpio. Está, no voy a decir impecable, pero la mugre de allá, acá no se ve en ningún lado, miren. Bueno, la basura normal de siempre, que está un poco ya reventada por el agua. Pero después, miren, por acá no pasó nada. Luego atrás, es una parte que si solamente se muestro eso, ustedes van a pensar que todas las calles están así. Uy, hay pesas. Miren, me encontré pesas en la calle. Vamos a ver si la puedo llevar así. Vamos a ver. Es... Bueno, ya vi. Henry, no mostraste nada. Pues no hay nada que mostrar. A veces, mucha gente piensa que voy a encontrar gente nadando o gente surfeando, pero no. Afortunadamente, para la gente que vive aquí, todo se soluciona con rapidez. Y felizmente no hubo víctimas fatales, como sí lo hubo en 2021. Yo creo que fue esa inundación mucho peor que esta. Pero no quiero comparar cuál fue peor. La ciudad creo que ha hecho un trabajo bastante bueno en tratar de aplacar la situación. Porque ayer vi muchos policías y bomberos desplegados por todos lados. Así que uno se sintió al menos cuidado en caso que lo necesitases. Para la gente que está viniendo y los que vivimos acá, espero que estén todos tranquilos. Mañana va a haber un clima de la san putísima madre y pasado también. Y a los interesados por el scooter, creo que la batería te dura 65 hasta 70 kilómetros máximo. Depende cómo uses la configuración. Y con dos baterías creo que puedes estar todo el día rodando en un día normal. Pero bueno, momentos más. Momentos menos. Algo más que pasó en Nueva York. Algo más que... Gracias por estar ahí. Gracias por divertir. Gracias por conectar. Gracias por ver y suscribirse y comentar y darle me gusta a los videos. Nos vemos pronto. Ah, y solamente quería decir que también el tema de la basura es un factor que perjudica mucho a las alcantarillas. Las tapa y el agua no puede seguir su curso. El problema de la basura en Nueva York pues hace que se tapen las alcantarillas. Y hace que las ratas tengan un festín en la ciudad. Que de eso vamos a hablar pronto. ¡Gracias!